Enrique, repleto, repleto ahora el ex Aratiri, vemos ahora filas interminables de vehículos correspondientes a personas que están esperando en un promedio un poco más de cuatro horas. En breve testimonio que podemos recoger, la gente viene y ese prácticamente es el promedio en el cual está tardando la gente en llegar hasta este punto del vacunatorio número uno. Uno, recordemos de que acá específicamente en el Rubén Dumont la gente puede venir sin terminación de cédula. Lo que pudimos ver afuera es un poco más de organización en comparación a esta mañana, por lo menos aumentó de manera ínfima, pero aumentó en fin lo que sería la cantidad de agentes de tránsito. Permitime, ya, feliz, 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 contento. ¿Cuánto esperaste? Y cinco horas. Cinco horas. Pero igual feliz. Ya sé que la espera es esperanzadora, como se dice, pero en cuanto a la tardanza, afuera, todo lo que fue el previo, ¿cómo viste la organización? Y claro, o sea, estaba yo bailando, esperando mi llegar acá. ¿Tuviste mucho problema para entrar? No, claro que no. ¿Cinco horas? Cinco horas, pero venía tranquilamente. ¿De dónde venís? De Luque. Gracias, muchas gracias. Cinco horas pudimos charlar con esta ciudadana que viene de la ciudad de Luque. Incluso pudimos charlar también con la gente de lo que sería el touring y nos comentaban que 150 vehículos aproximadamente fueron los que se quedaron con algún problema de batería y ellos tuvieron que realizar el trabajo de acople. También, en cuanto a combustibles, que de alguna u otra manera pudieron colaborar con la gente que se quedó, ya fueron utilizados 600 litros de combustible. Una donación por parte del touring a estas personas que vienen y tienen algún problema. Recordemos de que se distribuyen en galones de hasta 5 litros. Entonces, maestro, consulta, ¿hace cuánto estás esperando? Tres horas y media, más o menos. Tres horas y media. A las tres y media estamos en la fila afuera de la Aradí. Afuera hubo mucho inconveniente. ¿Qué te pareció? ¿Qué sensación te dio la organización en cuanto a patrulla caminera, policía de tránsito? Quizá la patrulla caminera podía ayudar un poco más allá porque se hace muy angosto la calle en donde se hace la fila y ahí lo que hay hubo problemas, pero no muchos. ¿Fuera el inconveniente principal? Sí, afuera, afuera, ¿verdad? Pero acá adentro ya súper bien, súper tranquilo. Perfecto. ¿Y en cuanto a la organización, qué te pareció? La verdad que no tengo muchas quejas, no tengo muchas quejas. Se espera mucho, ¿verdad? Pero era lo que esperábamos, así que... ¿Tampoco no tenía mucha esperanza? No, de que salgamos en una hora, no. O sea que... Pero igual, bien. ¿Tu nombre? Matías. ¿De dónde venís? De Capiata. Muchas gracias, Matías. Bueno, tenemos también ciertas quejas con respecto a lo que sería afuera la gente que va. De alguna u otra manera, tratando de ingresar al lugar. Afuera sí, vemos que es tipo una especie de tierra de nadie en ciertos sectores, teniendo en cuenta que hay muchas denuncias de gente que se adelanta. Otras también que tienen algún inconveniente con el vehículo. Y eso es que ocasiona de que uno pierda su lugar, otro quiera recuperar. Señor, consulta breve. ¿Hace cuánto está operando la fila? Y ponerle que a las cuatro y media, dos horas por ahí. Un poco más de dos horas. Dos horas, ponerle. Afuera tuvo inconveniente en cuanto al tránsito, vio fluido lo que sería el tráfico, la patrulla caminera, cómo se comporta. ¿La sensación qué le dio? Esta vez fue más fluido. Porque yo vine, intentamos la primera vez, a eso de la madrugada, ¿verdad? Ahí fue un infierno, Leante. Ahí vivimos la viborita, la anaconda. Y bueno, ahora sí ya. Un poco más, pero podría ser mejor. Ahora es mucho mejor, porque vivimos nosotros, eso de la madrugada que era, no sé, al final nos fuimos hasta el fondo y no nos perdimos y no sabíamos dónde era lo que era la cola, pues nunca llegábamos. Nada de señalizaciones, nada de... Por lo menos para nosotros no encontramos nada, ¿verdad? No había policía, no había nada que nos dijera a dónde terminó. No terminó. De hecho, nosotros tuvimos que salir porque nos confundimos todos. ¿Dónde está viviendo? Decapieta. Muchas gracias. Gracias. Ya, éxito. Y bueno, vemos que por lo menos va mejorando en algo, pero mucha espera dentro Enrique, Javier. Más promedio, cuatro horas. Incluso la gente de repente apaga el motor y también luego ya se dispone a descansar. Señorita, disculpe. ¿Hace cuánto? ¿Ya le vemos con cara un poco de cansada? Sí, estoy un poquito. Unas cuatro horas ya en la cola. ¿Cuatro horas? Sí, por ahí. ¿De dónde está viniendo? De Luque. ¿De Luque? Ajá. Vivo ahí. ¿Qué le pareció afuera en cuanto al tránsito? ¿Le pareció organizado? ¿Pudió hacerse a lo mejor? ¿Qué percepción le dio la patrulla caminera? Estaban bien organizados. No había nada que impida llegar hasta aquí. Los estaban conduciendo el tránsito de forma tranquila. La espera mayor está aquí mismo en la parte de la vacunación porque antes llegamos muy bien aquí. ¿Se van a franjera, verdad? Sí, yo soy brasilera. ¿Brasilera? Sí. ¿Tiene ya papel en mano y cómo para que ya le aplique, verdad? Sí, ya, ya. Ya estoy con mi papelito, estoy registrada. Yanni. Yanni. A ver, el papel correspondiente. Felicidades, Yanni. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Y ya que ojalá que descansen pronto porque tenía cara de cansada. Así vemos cómo la gente va de manera lenta. Eso es algo que hay que decirlo. Es lento por la cantidad de vehículos. La gente tiene un promedio de espera por lo que pudimos recoger entre cuatro a cinco horas. Como ya veníamos repitiendo, 600 litros de combustible, personas que tuvieron problemas con los vehículos. ¿Qué tal? ¿Vinieron todas en familia, eh? Sí. Todas. 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 ¿Todas se vacunaron o acá se vacunaron todas? No, acá no vamos a vacunar. Yo ya me vacuné, pero allá le doy fuerza para que vengan a vacunarse. Ah, usted viene a hacer apoyo moral. Claro que sí, claro que sí. ¿Y costó mucho convencerse o ya venían con la idea? No, no. Ella es lo que tiene miedo. Ella no tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo, señora, vacunada? No, no, es miedo. Le estaba agarrando coraje. ¿Cuánto tiempo tardó en agarrarle coraje? Casi desde, viste que yo ya, 50. Entonces ya hace meses atrás pues ya me tocaba. Ay, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Cuánto tiempo esperaron prácticamente acá? Desde el mediodía. ¿Desde el mediodía? ¿Desde el mediodía? ¿Durante todo este tiempo hasta esta parte en algún momento se arrepintió la idea? ¿Dijo no, yo me bajo? No, 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 para nada, para nada. Ya estamos, ya en el baile tenemos que bailar. ¿A qué nombre, señora? La señora Giovanna. Sí, ya, Giovanna. ¿Desde el mediodía me dijiste? Sí, desde el mediodía. ¿Te parece muy lento ya? Y no, pero viste que hay muchos vehículos. O sea, más o menos. Sí, es lento, pero están muchos, hay muchos. Como conductora, la organización afuera, en cuanto al tránsito, ¿te pareció fluida? ¿Podría ser mejor? No, está fluida, está fluida. Está fluida. Solamente entrando acá ya es el más lento. Pero afuera es más fluido. ¿Son todas familiares entonces, verdad? Todas familiares. Perfecto. Bueno, Enrique, Javier, esta es la situación acá, en lo que sería el Rubén Dumont. Lleno, lleno. Prácticamente uno espera entre 3 a 5 horas ser inmunizados. Y vemos la cantidad de personas incluso viniendo en moto. Moto también, no es lo recomendable, pero una cortita solamente. ¿Hace cuánto estás esperando? Dos horas. Dos horas. ¿Y en moto te parece más rápido el auto? Y la verdad que estamos bien. No, por lo menos no se tranca tanto en la fila. ¿Y afuera el tránsito, qué te parece? Ahí sí, esperamos un ratito. ¿Afuera sí esperamos? Sí, sí, sí. Pero vamos bien. Gracias. Bueno, Enrique, Javier, este es el reporte del Rubén Dumont. Solamente para tirar un dato, estamos esperando que venga, según la gente de la SEM nos informó que podría estar el ministro Joaquín Roa acá. Tenemos unas cuantas preguntas pendientes en cuanto a lo que veníamos mencionando, mejorar lo que sería la circulación afuera, donde tenemos un punto conflictivo. Y segundo, también hay varias denuncias de intento de robo. Y saber en qué quedó una aparente reunión con distintas autoridades, porque es un trabajo intersector, interinstitucional, y lo estamos abordando. Cualquier novedad, estamos de acá. ¡Gracias!